Se reinauguró el taller de gastronomía de la carrera de alimentos y bebidas del Conalep Tijuana 2, que sin duda motivará a sus estudiantes a ser más creativos y mejores alumnos en la cocina. La reinauguración del inmueble explicó el mismo director estatal del Conalep José Luis Cato Lizardi. Se logró gracias a los ahorros en distintas áreas que realizó el colegio, por lo que estamos contentos que después de varios meses de trabajo, esto se haya logrado concretar.